Música Sí, sí, chalita linda, sí, sí, me quedo amor Contigo me están celando, contigo me casaré Sí, sí, chiquito lindo, sí, sí, me quedo amor Contigo me están celando, contigo me casaré Música Eso sí, eso Una vueltecita todo Eso, eso Ay, 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 qué bonito amigos, muchísimas gracias A mis grandes amigos que están en las redes sociales Que estamos con la visita de nuestra gran Chinita Nilda Paitán Claro que sí, amigos Bueno, pues gracias por la visita a nuestra casita Mercurio Producciones Llegó nuestra Nilda Ay, y vengan, en el casco de Nilda Y mi nombre, mi telecubicón Que saluden, en el país En el país, en el país, en el país, en el país, en el país En el país, 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 en el país Está también nuestros grandes amigos de la Selva Central Así es, amigos, en el país, estamos con la Chinita A ver, compartan esta transmisión, amigos Todos los fans de Chinita A todos mis hinchados de Papicha Corazón Estamos cantando Chinita y Papicha Saludemos, mi saluda Hola, hola, chicos Tengan ustedes muy buenas noches Hoy día me encuentro con Papicha Corazón Hoy día estaremos gozando, bailando Con varias canciones Hoy día estaremos acá Yo les quiero comentar, que comparten Y vamos a cantando Ustedes, los que son mis fans Vayan compartiendo Les pido de corazón, chicos Ay, 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 qué bonito Entonces queremos llegar, pues, a unos Unos ojitos, pero ya no ya Bueno, muchísimas gracias, mis grandes amigos Que están en sintonía Es la Chinita Nilda Nilda, Chinita de tu corazón Entonces, conozcan ella Ahora, pues, va Ya como solista Ya vamos a comenzar Es la patadita Buena suerte, no, Nilda Ahí Entonces, guaujipani Chayikuna Quichu, bachapé Hamkunata Paisano Y con Arima Paya Y Camose Y Gichi Que ahí vas chanchi Mientari Y con chikanchi Que Papicha Corazón Pues, está tocando Con su arpita Cantando Vamos a compartir esta transmisión Para todos mis amigos Vamos a cantar esta canción Como dice Agüita de los míos Vamos papicha corazón Canta la vida Vamos papicha corazón Agüita de olvido Tachum Ya nadie hay tu macho Agüita de olvido Tachum Por eso poco a poquito Me estás olvidando Por eso poco a poquito Me estás olvidando Agüita de olvido Tachum Ya nadie hay tu macho Agüita de olvido Tachum Sombraya y tu macho Por eso poco a poquito Me estás olvidando Por eso poco a poquito Me estás olvidando Agüita de olvido Tachum 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 Ya la itumas baka Amat chakainatana kau Ya ga ciwang manchu Amat chakainatana kau Ya ki ciwang manchu Amat chakainatana kau Ya la itumas baka Awita de midutana Ya la itumas baka Amat chakainatana kau Kuang a ciwang manchu Amat chakainatana kau Ya ki ciwang manchu Eso ¡Bravo, chilita! ¡Gosa en la vida! ¡Salud, payauli! ¡Arriba, atanya, nampato! Eso ¡Gosa en la vida! ¡Gosa en la vida! ¡Gosa en la vida! ¡Te gusta tomar en la lugar! ¡Gosa en la vida! ¡Eso! ¡Vamos, papicha corazón! ¡China, chata! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Eso sí, qué bonito! ¡Eso! ¡Con cariño! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, China! ¡Ay, allá vamos, mis quicharachinchichos! ¡A ver, a ver! ¿Quiénes están, Sintonía, mis grandes amigos? A ver, si por ahí un celularcito nos pasa para poder mandar saluditos a nuestros grandes amigos de Ayacucho, nuestros grandes amigos de Andahuayla, de igual manera, ¿quiénes les gustan esta cancioncito, no? Claro que sí, muchísimas gracias. Entonces, estamos con la chinita Nilda Paitán, claro que sí, a ver, ¿cuántos ojitos? A ver. ¡Ay, ay, ay! Michael Guamaní también está mirando. Bueno, muchísimas gracias, Michael, por compartir esta transmisión. Alex Riveros, Guamaní, mi gran amigo, también, claro que sí. Estamos en la Sintonía, a ver, de tu papicha corazón. Entonces, así pues, para mi hermano Infernal. ¡Ay, ay, ay! Infernal, saludito, papi lindo, que estás preparándote para el concurso, para el 15 de octubre. ¡Ay, ay, ay! Y tú ya viene, ya, ya viene, ya. Augusto Llantuy también, claro que sí, amigos. Augusto Llantuy también está en Sintonía. También Marco Antonio Candiote. Saludos, amigos, a Marco Antonio. Nuestro gran seguidor, Marco Antonio, claro que sí. Mi gran amigo Meteoro. Meteoro está de igual manera. Saludos, amigos, Meteoro. A ver, Angelito Jurado también. Saludos, 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 saludos. Para Alberto Janto, para mi madrina Flor Dalia, también desde Congaya, mi madrina. Saludos, madrina. Estamos acá, pues, con la... ¿Cuándo nos besitas para cantar la rica música, madrina Dalia? Muy pronto. Entonces, el día 15 de octubre estoy de aniversario. Con cariño, pues, les invito a todos mis grandes amigos, mis paisanos. Bueno, el 15 de octubre estaremos en el local Los Álamos, Santa Clara, con la llegada de Duencito Pajocará, Loli Salas, Eder Limeya. También, pues, con la llegada de Zunjucha. Y, ¿qué más? Nilda Paitán también llega, nuestra gran chinita. Saludos, Nilda. A ver, vamos a un panichanchi con una mano. Hola, hola. Saludos para Ronaldo Ripullo. Saludos, amigo. Saludos para José. ¿Dónde te encuentras, amigo José? Saludos para Marleni Ñuñez. A ver, chinita, manda saludos para... Saludos para... Conficciones Yemar. Ay, 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 también mi gran amigo Félix Soto, desde Guayanae, que te está mirando. Chinita, dale duro, dice. Are, are, dale duro. Saludos para Piero King. Para mi tío Chayay, Macario Matamoros. Más allá, tío Chayay, falta de violín. Acá, tío Chayay. Are, are, ma es un tío Chayacón, que ma es tanta escaparora. Ja, ja, ja. Tío Chayay, muy pronto. Más allá, ¿cuál es? Así que ahora vos... Bienvenido, don Macario. Acá está la casita de Mercurio Producciones. Bienvenido a todos mis gran compañeros artistas. Vengan, si quieren, para hacer musiquita, para transmitir también, pues, a nuestros tantos seguidores, para llegar a su corazoncito. Pues, claro que sí. Y en X, pues, Chavarría, claro, mi prima también, pero, Fausto Contreras. Saludos en casita a todos mis grandes amigos. Entonces, desde ya nosotros estamos compartiendo que estamos de aniversario, amigos. El domingo 15 de octubre, Chinita, estamos de aniversario, pues, ¿no? Sí, sí, el 15 de octubre, ¿no? Así es, estamos en local Los Álamos. En su aniversario de Papicha Corazón. ¿Quiénes se apuntan, chicos? A ver, ¿quiénes quieren su entradita? Todo lo que compartan van a ganar su entrada, ¿no? Sí, sí, entrada gratis. Para que entran. Claro que sí. Saludos para la familia, para Trujillo, para la familia Reyes. ¿Dónde está la familia Reyes? Están viendo muchos. Ahí, ahí, ahí está mi gran amigo Llamita también. Llamita también está presente, claro que sí, mi gran amigo. Tenemos bastantes saludos acá. Para Betty Quispe también, para mi sobrina Betty Quispe. Y ahí, Yoni Orvina, claro que sí, amigos. Y también, pues, para Edwin Huamán. Cans Pérez, ahí, ahí, mis grandes amigos. Compartan esta transmisión, amigos, si no queremos llegar a más corazoncitos. Sí, sí, sí. Y vamos a cantar ahorita la canción más pedido de Huancabalica. Con ti, chico, ¿y no? Ajá. Dice, va a venir también Fernando a tu aniversario. Ajá, va a presentar. Claro que sí. Bueno. Saludos para la familia Quispe, para toda la familia Quispe. Un saludo cordial para mi gran amigo Andrés Enríquez, el popular Tuco. Mi padrino, pues, que es de alcalde de Paucará, mi gran amigo Andrés Enríquez, el popular Tuco. Un saludo papelino, que estás en Paucará trabajando por el pueblo. Muchísimas gracias, padrino. Entonces, ya estaremos en contacto, ya. Entonces, acá estamos con la besita de nuestra chinita. Chinita, pues, de tu corazón. Ella es, pues, Nilda Paitán. La única. No se confundan. La única chinita es ella, nada más. La única chinita. Así es, amigos. Entonces, la chinita, pues, nos va a cantar los ricos canciones, ¿no? Chinita. Manda salud, mamá. Mamá, ¿de qué parte eres, mamá? Yaoli, Huancabélica, Yaoli, Pucapampa. ¿Dónde está mi pueblo querido? Ya no regrese, ya. Ay, 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 Pucapampa. Yo he llegado a Pucapampa muchos años tocando arpa en los carnavales. Ve, hermano. Bueno, pues, a costar, pasa con ángel, se apriete, señor. Papi, de corazón. Ay, ay, ay. Ay, ay, carnaval. Carnaval, ya se viene, ya se viene. Poco, poco, poco. Una cerveza, quiero tomar. Otra cerveza, quiero brindar. Hay muchas canciones, Chinita, para poder cantar. Sí, sí. Bueno, pues, muchísimas gracias. Chinita, entonces, vamos a invitar, pues, a nuestro Edwincito, es tu hincha también, China. Sí, ¿dónde está mi amigo Edwincito? Edwincito Paukará también, pues. Disculpa por llamar. Disculpame. Me utilizo, ya, bonito canción, me utilizo, salió. Ahorita viene La Bala, ¿no? La Bala, La Bala. Mi gran amigo Edwincito Paukará, todos mis grandes amigos que están en Huancayo, Edwincito está de aniversario el sábado 30, ¿no? En Huancayo, en local Colcabambino, claro que sí. Gracias, amigos. Edwincito Paukará está de aniversario, este, a fines, ¿no? El 30, sábado 30, en local Colcabambino. Todos mis grandes amigos que están en Huancayo, vayan, pues, por favor, a local Colcabambino, en Huancayo, y conmigo tenemos tres horas de concierto con nuestro Edwincito de Paukará. Tres horas de concierto, ahí nos va a cantar toda la canción, ¿no? Mala vida, mala vida, mala vida estoy pasando. ¿El otro cuál es? El otro, el otro canción. Como una bala perdida, estoy perdido por tu amor. Ay, ay, ay. A las cuatro de la mañana, qué bonito sale la luna. Ahí también sale, bonito, ¿no? Así es, amigos, entonces, también con la llegada de nuestro Loli Salas. Loli Salas también, pues, tenemos dos horas de presentación con Loli Salas. Así es, amigos, entonces, el domingo 15 de octubre, y con la llegada de mi gran amigo Guaujicha, Eder Limeya. Eder Limeya va a estar cantando el perfume de una rosa, porque me enamoré, y muchas canciones más va a cantar nuestro Eder Limeya. Y después, Son Josué de Villatinta, y también tenemos Pampas Mayo, y va a cantar nuestra Yanisita Canchari, Chinita Andina, y muchos artistas más, da su acuña, y también, pues, nuestros grandes amigos Danza de Tijera. Ay, ay, ay. Allá Danzante va desde temprano, Chinita. Gracias a los Canal 2, a Canal 5, gracias también a ATV. También ya no se confirmó, ¿no? Por la Danza de Tijera van a ir desde mediodía a los noticieros. La banda del Chino también va a estar presente, amigos. Vayan temprano. ¿La banda del Chino va a venir? La banda del Chino va a estar también el domingo 15 de octubre, en el local Álamo de Santa Clara. Álamo de Santa Clara está a dos cuadritas de Grifo Santa Clara, pues, amigo, con la llegada de nuestro gran amigo Tempestad. En una esquina va a estar Tempestad, Trueno de Oro, Jaruarrazo, y con su marco musical, los hermanos Aguirre. Gracias, Roger Aguirre, que va a estar ese día, pues, frente, frente, Alex Rivero, ¿sabes? Ahí vamos a ver quién es quién Alex Rivero y Papucho va a estar defendiendo, pues, con Infernal, Superchichi y Malafé va a estar, y con su reina Ancasi. En otro lado está Nina Inti. En tercer grupo tenemos a Rey Belial, Chicchipara, Rey León, con su mujercita Nina Para, con su arpa de Juaneco Ore y Anachi Cibayos. Igual manera, Yabar Yachta, Yabar Chichi presentes. Entonces, vamos a cantar, Chinita, esta cancioncito, lo que hice, ¿no? Vamos a cantar, ¿ya? Vamos, Chinita, con cariño. Vamos, Chinita, con cariño. Ya está en chica, como Castaña. Eso sí. Oye, Papucho, vamos, José Luis Belito. Saludos para toda la familia, Contreras y Belito. Repuso mi, Miwati, Pasasú mi, Miwati, Ya un liplazepi, Suyara, Iki, Paukana y plazepi, Suyara, Iki, Ay, 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 Apachayku, apachayku, ir. Repuso mi, Miwati, Pasasú mi, Miwati, Y a un liplazepi, Suyara, Iki, Y a un liplazepi, Suyara, Iki. Repuso mi, Miwati, Y a un liplazep, Suyara, Iki, Papucho, Iki, Chacol, Ima, Ampasar, Udang. Ampasar, Udang. Ampasar, Suyara, Iki. Repuso mi, Miwati, Pasasú mi, Miwati, Pasasú mi, Miwati, Y a un liplazepi, Suyara, Iki. Ampasar, Suyara, Iki. Manana, Iki, Chacol, Iki, Manana, Iki, Iri, Kuruti, Imanana, Iki, Iwari, Pukura, Nii. Primo, Chayki, Iwampasakura, Nii. Ay, ay, ay. Eso sí, eso sí. Goza la vida, canta la vida. Tu chenita y tu corazón, Nilda Paitán, con cariño. Manana, Iki, Kuruti, Manana, Iki, Kuruti, Imanana, Iki, Iwampasakura, Nii. Primo, Chayki, Iwari, Pukura, Nii. Eso. Kuruti, Iki, Imanana, Iki, Iwampasakura, Nii. Zulka, Chayki, Iwari, Pukura, Nii. ¡Eso! Chayín y un whisky chay Y en el whisky chay Son juiciosas suyas Por Dios te lo juro Son juiciosas suyas Por Dios te lo juro ¡Vale duro! ¡Arriba Huancavelica! ¡Con cariño para ti! ¡Vamos chiquita! ¡Ven a ver la chiquita! ¡Tú llega! ¡Ven a ver la chiquita! ¡Ven a ver la chiquita! ¡Sí, sí chiquita linda! ¡Sí, sí querés mi amor! ¡Contigo me estás esperando! ¡Contigo me casaré! ¡Sí, sí chiquita linda! ¡Sí, sí querés mi amor! ¡Contigo me estás esperando! ¡Contigo me casaré! ¡pletado! Ay, ay, ay Ay, 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 qué bonito, amigos Bueno, nosotros pues estamos acá haciendo alegrar corazoncitos y ya bueno, pues hoy día es viernes, mañana fiesta del pueblo, sábado, domingo el cuerpo lo sabe, ¿ah? Ay, 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 amigos entonces pues nosotros ahí haciendo la invitación para nuestro aniversario que será pues el día 15 de octubre en local Los Álamos de Santa Clara, nos faltan unos dos, tres semanitas, amigos, para llegar pues a nuestro aniversario, salud cordiales para todos mis grandes amigos que están compartiendo esta transmisión también gracias a Gozar Perú José Luis Belito, siempre de la mano trabajando, un saludo cordial para mi princesa para mi Nayeli y para Milagros, para Ana María Saldaña, igual manera para María Dolores, también igual manera saludamos también pues a a mi padre Luciano Belito, Domingo Contreras a toda la familia Belito Contreras en La Victoria, ay, 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 China vamos con los saludos sí, 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 hola, hola chicos les saluda su amiga la chinita Nilda hoy día me encuentro con Papicha Corazón quiero confirmar para su feliz aniversario Papicha Corazón 15 de octubre 15 de octubre estaremos con Irvincito de Paucara Loli Salas Salas y Edgar Limeya Eder Limeya Eder Limeya Eder Limeya, claro que sí también saludito para Dionisio Tito Taipe Ángel Ramos Córdoba mi gran amigo y Ana Puyo, claro que sí saludos Papi Lindo Ángel Ramos Córdoba claro el popular Batista claro que sí cómo nos vamos a recordar de los tiempos viejos mi gran amigo y Ana Puyo lo que pasó el ring de Reolices frente a Ana Puyo ay, ay, ay amigos un saludo para mi amigo Jarjaria también presente va a estar por el día 15 de octubre en el local Álago Santa Clara claro que sí así es amigos Amilcar Amilcar Yaurino no Rimachi claro que sí saludos también para María Cancho ay, ay, ay Cancho Manacho Juliana Sedano saludos saludos Michael Jorge Quispe Cunglias ay, ay, ay saludos a mis grandes amigos a ver a ver saludo mamá Martín Acevedo también va a ver saludo mamá saludo hay tiempo saludos para la gente real juvenil de Yauly ay, ay, ay hola, hola saludos desde Condorua Chana Yauly buena transmisión amigo papicha dice claro que sí muchísimas gracias gracias a nuestra chinita nos ha caído del cielo una cuanta música claro que sí como paisano huancabelicano que somos bueno estamos descubriendo talentos estamos descubriendo talentos tú sabes que por la casa del Mercurio Producciones lo más internacionales lo más famosa siempre los primeros pasos han pasado por Mercurio Producciones igual manera pues ahorita nuestra Nilda Paitán y ya también pues acá en la casita Mercurio ya está muy pronto ya estaremos anunciando ya pues su primer volumen que vamos a lanzar pues a nivel nacional e internacional ¿no Chinita? sí, sí y saludos para la familia Zutacuro ¿dónde está la familia Zutacuro? saludos para Jiefer Taiti Coripaco también para Jacinto Sedano dice acá Jacinto Sedano el Pedro de la de la Cruz Zutacuro mi gran amigo para mi padrino Magdo Condore claro que sí mi madrina Fanny Palomino también gracias padrino Magdo Condori también estamos ahí pues el día 15 muy pronto yo voy a llegar a la casita Lurín a San Bartolo saludos para mi madrina Fanny Palomino y para Miluska para todos los grandes amistades que están en Lurín ay 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 claro que sí los grandes amigos de Brillante Aguas Verdes Cuyicha ay 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 mis grandes amigos entonces están en Lurín entonces saludos padrino Magdo Condori en casita saludos a la mamá saludos para la familia Taipe desde Nazca Perú saludos para la familia Cueto desde Paucaram ay 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 saludos para la familia Hichavaudis para toda la familia Hichavaudis para mi mamita Vilma Hichavaudis para mi tía Norma Hichavaudis para mi tío Sosimo Hichavaudis Paulino Hichavaudis para toda la familia Hichavaudis claro que sí entonces saludan siempre saludan para Jonathan Palomino Manuel Huarcaya rapidito corren los los saludos Jesús Guamán dice acá claro que sí para Jacinto Sedano claro que sí ahí pepadrino están con las azucarchas no dice claro que dice las azucarchas mis quitaña Hawaicuán aquí acá están diciendo chinita azucarchas diciendo claro que sí para Abilia Costa claro que sí saludos saludos bueno vamos a hacer más musiquita porque nuestros grandes amigos quieren escuchar la voz ahora sí vamos a todo tu verdad todo tu verdad te voy a decir pero cantando bueno amigos esta cancioncito dedicamos a pueblo huancabelica pues este cancioncito que todo el mundo lo sabe encantar el gran canción así es amigos una canción pues de nuestros ancestros esta canción pues que se vienen cantando entonces nuestro nuestra cancioncito pues es Jotichico y vamos a cantar Damián Damián de la Cruz Rosario Díaz Rosarito Charito esta vez te voy a nombrar madrina porque puedes llegar al día 15 de octubre a nuestro aniversario mi gran amigo Damián de la Cruz y sus hijos también por Matibamba Damián de la Cruz por Matibamba no pero por Matibamba Rosarito por la por la Rosario por encima para mi tío Colebra también Damián de la Cruz saludos vamos cantamos chinita eso sí vamos Perú compartan la tradición Música Cotici cui, cotici cui, puño si chi chi naikita. Ima lingki. Manasa, manasa, kuya lanikita, tabla si chi wawai kita. Manasa, manasa, kuya lanikita, puño si chi wawai kita. Ya, no, ya está. Ay, no, ya está. Ay, no, ya está. Cotici cui, cotici cui, arpa chanca wawai kita. Cotici cui, cotici cui, puño si chi wawai kita. Ay, no, ya está. Manasa, manasa, kuya lanikita, arpa chanca wawai kita. Manasa, manasa, kuya lanikita, muhirigo. Wawai kita. Ay, ay. Fue, dracuti, chico, engele, engele, wawai kita. Domingo, contraras. Ja, ja, ja. Eso. Ahora me toca. Cotici cui, cotici cui, tabla si chi wawai kita. Cotici cui, cotici cui. Chasara, umawawai kita. Manasa, manasa, kuya lanikita, puño si chi wawai kita. Manasa, manasa, kuya lanikita, chasara, umawawai kita. Manasa, manasa, kuya lanikita, puño si chi wawai kita. Ay, chasara, umawawai kita. Ay, chasara, umawawawai kita. Cotici cui, cotici cui, mohirigo wawai kita. Ay, ay, ay. Cotici cui, cotici cui, arpa chanca wawai kita. Escucha, amigas. Manasa, manasa, munaya ni chu. Con puño si chi wawai kita. Manasa, manasa, munaya ni chu. Arpa chanca wawai kita. Eso. Boalar. Eh, eh. Eso. Vamos, chica linda. Vamos, linda. Dale duro, dale duro. Eso. Ya pasa, ay, gusto. Cotici cui, cotici cui, tabla si qui wawai kita. Cotici cui, cotici cui, puño si chi wawai kita. Manasa, 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 munaya ni chu. Mujerigo wawai kita. Vamos, chica linda. Vamos, chica linda. Manasa, 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 munaya ni chu. Arpa chanca wawai kita. Manasa, manasa, munaya ni chu. Mujerigo wawai kita. Mujerigo wawai kita. Tecita bailando, besando, bailando, eso, eso. ¿Quién escucha para huajan? Sí, vida, hecha, tan aguas, pan. ¿Quién escucha para huajan? Sí, vida, hecha, tan aguas, pan. ¿Quién no me cae la huajan? Sí, pasé, tan aguas, pan. ¿Quién no me cae la huajan? Sí, vida, hecha, tan aguas, pan. ¿Quién no me cae la huajan? Sí, vida, hecha, tan aguas, pan. ¿Quién no me cae la huajan? Sí, vida, hecha, tan aguas, pan. ¿Quién no me cae la huajan? Sí, vida, hecha, tan aguas, pan. ¿Quién no me cae la huajan? Sí, vida, hecha, tan aguas, pan. ¡Písalo, písalo, písalo! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, chinita! Bueno, chinita, acá nos preguntan los grandes amigos ¡Chinita, ¿de qué parte eres mamá? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, Belmita! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, ¿no? Y para mi papá Alejandro Paitán Crispín ¿Dónde está la familia Crispín? ¿Dónde está la familia Paitán? Entonces, domingo, la familia Crispín, la familia Paitán va a estar bailando, gozando el domingo 15 de octubre, pues en nuestro aniversario Sí, sí, local, juntas, tampoco estamos en nuestra familia Gracias a los grandes amigos también de Congaia, a mis grandes amigos Cheinabamba, que van a llegar el día domingo 15 de octubre al local Los Álamos, Santa Clara Amigos, bienvenidos, muchas gracias, estamos cumpliendo 30 añitos, 30 añitos de vida artística, estamos cumpliendo, muchísimas gracias ese día Quiero ver a todos mis grandes amigos, a mi gran amigo Quichicamico, a mi gran amigo Acero, igual manera para mi gran amigo, pues, Damián de la Cruz Ay, 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 y su esposa Rosario Díaz, ese día vamos a brindarnos, vamos a compartir la rica comida también que va a haber para comer, pues Lo que es, lo que es Cui Chactado, va a haber chicharroncito, caldo de mote, muchas comidas, va a haber, ¿no? Chuñupasi, ¿no? Entonces, muchas comidas, muchísimas gracias ese día, vayan a almorzar temprano porque este evento inicia desde las 11 de la mañana Con la llegada de los internacionales, danzando de tijera, pues, como trueno de oro, llega Tempestad, llega también, ¿cómo se llama? Nina Inti de Pau, ellos vienen desde Huancaya, ¿no, José? Vienen de Huancaya, ajá, rehena Anjasi, gracias, rehenita A rehen Anjasi, ten saludos en los Estados Unidos, así es, así es, la familia Cueto, la familia Cueto, claro que sí Bueno, pues, muchísimas gracias, rehena Anjasi, rehena Anjara también, ¿ah? Nina Para, Nina Inti, Nina Inti viene desde Chainabamba Nina Inti viene desde Chainabamba, los danzantes de tijera Nina Para viene desde Huachocolpa, viene la familia Ramos, saludamos a la familia Ramos Entonces, el domingo 15 de octubre, amigos, apunta en tu calendario, 15 de octubre 15 de octubre, la cita es local Álamo de Santa Clara Y va a estar, mira, para que se puedan tomar fotos, va a estar nuestra gran chinita Sí, sí, ahí estaré en el escenario, bailando, gozando con Papicha Corazón En su aniversario, está cumpliendo esos 30 años de ser cantante, chicos De ser músico, cantante Sí, ahí estaré cantando, bailando, gozando ¿Me han dicho que vas a cantar para los cuernudos también? Sí, los cuernos voy a cantar, para todos los cuernudos A ver, ¿tá que chas el cuerno, chaval? Para ti también A ver, ¿tá que chas el cuerno, chaval? A ver, ¿tá que chas el cuerno, chaval? A ver, ¿tá que chas el cuerno, chaval? Hoy ya me he enterado De los cuernos que tú me ponías a mí Me he enterado Mentira Lo sé todo Mentira, chino Ya lo presentías Es que tú te aburrías de mí Puedes irte ¿A dónde? Puedes irte, lárgate por otro Así es, amigos Entonces, ya con la presencia de nuestra chinita Bueno, la familia Paitán Entonces va a estar presente el día domingo 15 de octubre Muchísimas gracias, mis grandes amigos Que han compartido esta transmisión Y bueno, pues, ¿qué más? Vamos a recalcarle con... Ah, bueno, Rosario Díaz Saludos, mami linda Y su papá, Alfredo Díaz ¿El popular? Por Matipama, para mí Es mi gran amigo, don Alfredo Díaz, mi gran amigo Culebra, ¿no? Yo le digo de cariño, Culebra ¿Qué pasó? Me dice Popicho, ¿qué pasó? Latigo, dice Bueno, muchísimas gracias, Rosarito Bueno, estamos en contacto Bueno, vamos a ponerle como madrina Para que llegas ese día Si no, 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 vas a llegar Ya digo, ya sea Así es, amigo Damián de la Cruz También de igual manera Y tenemos presente juntos Todos los familiares La familia de la Cruz La familia Díaz Todos los grandes amigos Pues vamos a estar ahí, ¿no? Entonces, saludos también Pues en la familia Villalba La familia Villalba Pues de Palca Están haciendo su mancha Dice, ¿no? En mancha Que van a llegar Para el local Los Álamos de Santa Clara También la familia de la Cruz No se queda Pues un saludo Para mi gran amigo Rodolfo de la Cruz Edwin de la Cruz De Panitones Palca Están llevando ese día Para regalar Para los Panitones Ah, también saludos Para nuestro gran amigo Eder Pues, papá ¿Dónde está nuestro volante? Bueno, vamos a agradecer A nuestros oficiadores Uno para ti Uno para mí Ya Vamos a agradecer A nuestros oficiadores Que tenemos aquí Gracias a Zapatías Punto Punto original Final de mi gran amigo Eder Emil Velázquez ¿No? Gracias Pareja Estrella ¿Dónde está? Estrella ¿Está estrellado? Está en el cielo Dice Bueno, gracias A Zapatías Punto B Allá El sábado Treinta Estamos en su local En No Estamos en Sábado Treinta Vamos a estar Pues en una transmisión En Zapatías Punto B Punto original ¿No? Ahora es punto original Saludo también Gracias a nuestro Alison Gracias Javiercito Para Alison Panitones Palca Para mi primucha También Gustavo Saldaña Logística Saldaña Claro que sí Gracias también A mi gran Amigo Pues Edwin Guerra Gracias a Papeles Paloma Gomo Internacional Claro que sí Y Zapatías Crispatri Casacas Crispatri Igual manera Mandamos salud Para nuestro amigo Belisario ¿No? Belisario Vamos a llevar Talquia Chachón 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 Pista Landal Enduro Con Edra Limaya Son Josua Son Josua De Villa Tintay Chinita Andina También presente Chinita Andina Gracias a Mundo Publicidad De mi madrina Hilda Tawada La familia Colcabamba La familia Tawada Va a estar Mancha Mancha Ese día Van a estar Pues La familia Guayane Claro que sí Muchas gracias Entonces este domingo Estamos también Con los colcabaminos En Carapongo Vamos a estar Esta semana Este domingo Entonces así es amigos Entonces nosotros Pues invitando a todos Los grandes amigos Gracias a Inversiones Villalba De mi gran amigo Luciano Villalba Efraín A Papá Patricio A todos Mandamos salud Para la familia Villalba Era Pamel También igual Mancha Eduardo No Eduardito Rojas Gracias Eduardo Vamos a estar llegando 100 polos Tenemos para poder Regalar ese día Con Estampadito Y papicha corazón Pues no Así es amigos Muchísimas gracias Era Pamel Y también Calzados Artur También Gracias amigos Y carnesería Castro De mi gran Primucha Cristian Contreras No Mañana estamos Primucha contigo Mañana estamos Entonces Vamos Chinita A ver Saluditos 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 Saludos Saludos Para todos Para todos Paisanos De Huancavelica ¿Dónde están? ¿Dónde están? Huancavelicanos Para mi gran amigo Diego Candiote La familia Pari de Colcabamba El domingo 15 de octubre Estamos en Locados Álamos De Santa Clara A ver Pásame saludito Papi lindo Si no Chirizo Una timita Vamos a mandar Saluditos Saludos Para Milagros Saldañas Que están allá En los Estados Unidos Saludamos Para mi comadrita Rosita Taipe ¿No? Hey Félix Mendoza Todos los familiares De Por Piscopan Para toda la vida Vamos Chinita Entonces Otra cancióncito Acá hay un pedido Acá hay un pedido Un musical Quieren una timita más Dice que nosotros No hemos escuchado Agüita del Olvido Nos piden Acá hay 5 likes Para Agüita del Olvido No 50 likes Para Agüita del Olvido Esto ya Pachaico son Agüita del Olvido ¿Ya? Vamos a la España Vamos a la España Agüita del Olvido Tachum Sombrale Tumar Por eso Poco a poquito Me estás olvidando Por eso Poco a poquito Me estás olvidando Agüita del Olvido Tachum Sombrale Tumar Agüita del Olvido Tachum Y dale Tu madre Por eso Poco a poquito Me estás olvidando Por eso Poco a poquito Me estás olvidando Eso 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 Vamos Alex Llevaro A Nacho Ceballo Rue Aguirre Agüita del Olvido Tanya Y Anastu Más Bambu Agüita del Olvido Tanya Y Anastu Más Bambu Agüita del Olvido Agüita del Olvido Eso Eso ¡Suscríbete! 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 entonces nosotros ya vamos con la música vamos a cantar esa timita chinita, esa cancioncito es música de santiago nos despedimos con esta timita muchísimas gracias mis grandes amigos entonces les esperamos el domingo 15 de octubre en el local Álamos de Santa Clara despedimos chinita sí, sí amigos nos despedimos con este tema y nos vamos el domingo 15 de octubre estará en el aniversario de Papicha Corazón ahí estaré yo también gozando, bailando con Papicha Corazón y muchos artistas más chicos ahí les espero y nos vemos en el próximo video ¡Eso! 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 ¡Eso sí! ¡Eso sí! Domingo 15 de octubre, así estamos bailando en el local Álamo, Santa Clara. ¡Así sí! ¡Dale duro chinita! ¡Mueve chinita! ¡Dale chinita! Estaremos en tu aniversario bailando, gozando hasta el final. ¡Gracias amigos! ¡Gracias! ¡Chao! 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 ¡Gracias Papucho! ¡A gozar Perú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Mercurio! ¡Muchas bien! ¡Oye Milacha! ¡Dale duro! ¡Dale Milacha! ¡Vamos! ¡Vamos Milagros! ¡Milagros saldaña! ¡Vamos! ¡Dale duro! ¡Eso sí! ¡La Milacha ya no puede! ¡Anojala ya! ¡Si sube, se resbala! ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias Perú! ¡Gracias Chinita! ¡Gracias amigos! ¡Chao! ¡Domingo 15 de octubre! ¡Somos a la voz de Santa Clara! ¡Sí, sí! Estaremos hasta el amanecer. ¡Adiós!